La vez Estamos de regreso, Onisela Valdés, Sixta Morel Pero no está completo Falta él Hugo, verás con nosotros aquí Dame y parame a saludar No, pero como debe ser Esta mujer se sentaron ahí Si, esta mujer no saluda Se sentaron ahí, no voy a darle un beso a uno, Hugo Privando como que cosa, que se yo que, que se yo cual El swing y todo, tú sabes Nosotros nos subimos detrás de cámara, Aro Se afectó a presentarlo como el bello, el talentoso, el famoso Porque ese auto proclama, sí Lleva un preámbulo Pero las chicas siempre, tú sabes Destacándose No, pero el cantado viejo De nuevo no, segunda vez No, tercera vez Tercera vez Fue una invitación después para la rifa Y ahora esto, me acuerdo perfectamente Qué bueno tenerte por aquí Y más conversando sobre este proyecto Que ustedes presentan En NCDN Que en poco tiempo La gente ha podido ser testigo De esa buena combinación de talentos Que se ha hecho ahí Mira, el primer sorprendido soy yo Tú decías ahorita, Francisco Óyeme, que ninguno Y lo decía fuera del aire Ninguno estaba dentro de esa área Leyendo noticias Ese tipo de información Y en mi caso bastante particular El tema del teleprompter El tema de estar en un canal de información Yo ni siquiera lo pensaba Cuando Nuria me llama Y me habla del proyecto Y yo, oye O sea, te está llamando Nuria Piera Número uno Yo que estaba en medio del tema de la rifa Yo le dije Oye, esto está claro Yo tengo todo mi permiso Esto está Y ella se flotó de la risa Y cuando me habló del proyecto Y le dijo Oye, me interesante Yo lo hago Si tú entiendes Que yo lo puedo hacer Y con Onisela Que ya yo conocí a Onisela Y yo se lo digo a cada rato Onisela Oye, Onisela Tú eres una profesional O sea, Onisela está en Univision Onisela está en Primer Impacto Hace muchísimos trabajos Más que una oportunidad Conozco a Sixta Ahí también Que me sorprendí Se lo dije a Sixta El primer día Oye, yo estoy sorprendido contigo Sixta Sixta es una mujer Habla inglés perfecto No, muchacho Tiene mucha calidad Así mismo como tú la presentaste Entonces, era una gran Y es una gran oportunidad Que sorprendido estoy, Francisco Porque en ese horario De las seis de la tarde Es prácticamente construir un horario Para ese tipo de programa Y ha sido un éxito O sea, ha sido maravilloso Mira, lo interesante de ustedes Y más que de ustedes De la producción Es que dentro del esquema real Del programa Les ha permitido ser cada quien Porque es como te dije O sea, a veces me he topado Con disfrutar al otro día Porque a ustedes le hacen Una retransmisión A las nueve de la mañana Y las primeras semanas Tomamos de lo mejor de la semana Exacto Entonces, le hacen esa retransmisión Y tú ves como personas Que están trabajando nuevos Juntos Así es Han logrado combinar Y cada quien con su personalidad Y entonces Ahí vienen los toques Ustedes dos Ustedes dos Bien, muy bien Ahí de pie Y después entra esta mía Con este swing O sea, como con permiso Con permiso que voy para allá Que tengo visa Y que sé yo qué Que hablo inglés Que hablo inglés Y yo cuánto Y eso gracias Francisco También que hay que dar la misión A nuestra productora Paloma Colombo Claro, claro A Nuria Piera también Que ha permitido Ella con el caso De este programa Que se llamaba 6pm Y ahora se llama Más que noticias solamente Porque como estamos Con el tema de los horarios Ese tipo de cosas Nos quedamos como más que noticias La misma Nuria Y con Paloma Le dijo Oye, háganlo ustedes Ustedes son los que saben Y es de los programas Que está dentro De la nueva Proyección de CDN Y en la etapa De NCDN Como proyecto Que realmente Va muy bien Hay que decirlo claro Vamos muy bien Tú que eres como El especialista del grupo Porque las muchachas Han tenido la oportunidad Dentro de su trabajo periodístico De trabajar con diferentes cosas Pero la gente te ve a ti Primero te ve con un carro Sí, estoy muy segmentado Te ve muy segmentado Y es lo que le sorprende A la gente Y dice Porque este muchacho Sabe de muchas cosas Sí, sí Yo creo que era un fresco Y era el mismo Tenía porque Y lo hemos hablado Fuera del aire Oye, yo le decía Oye, yo tengo mucho miedo Que no vayan a pensar Yo lo digo fuera O sea Por lo que hago Exactamente Mucho miedo con esto O lo otro Pero no La gente ha entendido Ha entendido el papel Y mira Y ha quedado bien Viejo Onisela Y es un cuerdero este Que sí Es un cuerdero Es un cuerdero No sé cómo qué se hace Yo que la cojo fácil Porque la gente que me conoce Sabe que yo la cojo fácil Este es especialista En buscarme la quinta pata Y se le ve a usted A veces un quinto Y se sofoca Onisela se sofoca Si está Los otros días Si me hizo una rabieta En el aire Yo sé que me iba de la noche Oye Se le hizo una rabieta Porque estas mujeres Eso es una cosa terrible Exacto Pero yo le brindo un café abajo Eso se resuelve en el parqueo El terrible de Hugo El que No, no Pero eso es todo Parte del ambiente Exacto A mí no lo gozamos Mira esta mañana Tiene que desarrollar una dinámica Para que el público se identifique Con la forma de ser aquí La forma de ser Y a veces serán dinámicas Que parece que estamos discutiendo O que no nos llevamos bien No adoramos No, no Pero no llevamos bien Por supuesto a veces Aún Eso es parte del guión Eso es parte de la dinámica Hugo y yo lo llevamos muy bien Señor Para que quiera lo contrario Te hice mención Y le hice mención Anteriormente a ustedes Del reportaje que presentaron Sobre el muchacho que se Lo de Superman Exacto Que dentro de la La noticia y todo eso Por ejemplo Hugo pudo presentar Su criterio sobre eso Sobre Y se fueron a un tema Bien interesante Porque Hugo Inició diciendo Una buena pela Resuelve una cosa Tuviste tu posición Muy enfática No, yo lo que digo Hugo Muy enfática A tiempo Resuelve ese tipo de problemas Ella, ella Te Te No, porque ni se lo se va Muy en serio De una vez Ni se lo se va Muy en serio Y se va No entendí Oye, pero yo estaba Buspeando No, fíjate El psicólogo Por el lado Digo, bueno Está bien Está hablando Otra cosa Pero dentro del mundo Del entretenimiento Que realmente Lo que ustedes hacen Informativo Ustedes tienen que sentir Muy satisfechos Con los logros En tan poco tiempo Sí, la verdad Que estamos Tienen que sentir Muy satisfechos Y ustedes dos Que serían como Los más novatos Dentro del ambiente Claro Drenar a Onisela Claro Drenarla Porque Y que ella a veces Cree que uno se lo dice Haciendo bulto Tú se lo estás diciendo Ahora Y ella puede creer No, Onisela Es una estrella Me dio 500 Ahorita Le dijo Hájame ahí Me dio Es que tiene todo ese talento Todas las cadenas internacionales Onisela anda calladita Haciendo su trabajo Exacto Y la gente Que la gente Conocemos su trabajo Es que vivimos hablando de eso Pero si la aprovechamos Y vivimos siempre pendientes De cómo trabaja ella Para aprender Y te voy a decir una cosa Yo se lo digo Ella por eso me dice No, que tú prima en boltero Digo Tú tienes que hacer bulto Onisela El que no hace bulto Aquí está prensa Eso es otro play Eso a mí me cuesta mucho Porque yo quiero que esto es un trabajo Esto no es un medio de figura No, pero es hacer bulto con lo real Lo que pasa es que hay muchos que hacen bulto con lo real Exacto Y el muñeco se le desbarata sin la cabeza Oye, yo saco un reportaje en primer impacto Y mira, yo le doy una cacaría Yo vengo aquí Que para ella eso es chica No, no, entonces ella no dice nada Se queda callada, tranquila Y está saliendo De hecho, por ejemplo, las redes sociales Ahora con NSDN me he vuelto un poquito más activa Yo también era un poco apática a eso Pero entiendo que es necesario Yo la verdad que me siento sumamente privilegiada Porque siempre me viene Que te sentiste irrespetada Nos dijeron que yo voy a ser tu compañero Y a esto que yo he llegado Onisela Oye, a esto que yo he llegado A esto que yo he llegado Se va a pie Vamos a la pausa Regresamos en breve Pero Nuria Y esto es lo que yo me merejo Estoy muy privilegiada con mis compañeros Los adoro Vamos a la pausa En todo el cielo